Yo digo que la Secretaría de Parques, Jardines y Obras para Equipamiento Social presidida en ese momento por doña Angélica Sosa de Peróvic no debía, primero, no estaba autorizada para hacer adquisiciones de equipo. ¿Sí? Ese es el primer punto. Segundo, digo que ella, por más que haya decidido excusarse de conocer el tema de la contratación del equipamiento, cámaras y equipos de vigilancia para la Alcaldía, además de excusarse no podía porque estaba inhabilitada al ser secretaria de Parques y Jardines, que era precisamente la secretaría que estaba viendo esto. Pero, vámonos al antecedente. Escuchémoslo a Raúl Levia que conversa con nosotros largo y escúchenlo bien, escúchen bien lo que dice, porque está claro que estamos frente a una usurpación de funciones de parte de la señora Sosa y estamos probablemente frente a un hecho de corrupción y tráfico de influencia muy grande también. Dale. Esta denuncia presentada por la concejal Melody Telles respecto a la compra de tomógrafos que al final fue a la Fiscalía y tenemos entendido que fue desestimada. Esto en función justamente a una serie de elementos que al parecer no son consistentes en la demanda. ¿Esto es así? ¿Ya le notificaron a ustedes que la demanda, a usted en este caso que fue la persona denunciada, que se ha desestimado esta demanda de manera definitiva? Estuve por la Fiscalía con mi abogado y me entregó el papelito donde la rechazan, algo así. No, le entiendo muy bien al término que dicen los abogados, pero la rechazan porque no tiene consistencia presentar una demanda que dice que... que diga el doctor Evia por qué no funciona el Hospital de la Villa Primero Mayo. O sea, yo no soy funcionario municipal. Ya yo renuncié hace cuatro meses, no tengo nada que ver que le pregunte al actual secretario por qué no tiene foco, por qué no funciona, por qué no hay ítem, no hay función. A toda la población, a Carlos Valverde, a ustedes, a los periodistas, les consta que yo he sido el más peleador, el más bochinchero por el tema de que los hospitales se caían porque no había ítem y ahora están volviendo de nuevo a pelear los ítem. Y yo siempre los peleé los ítem. O sea, ubiquémonos, ¿no es cierto? La función del gobierno nacional está en la ley marco de autonomía, en el artículo 82. Clarito dice, ¿no? Será función de los gobiernos municipales equipar, dotar de insumos y mantener los hospitales. No habla de ítem. Entonces, yo, como desarrollo humano, no construí nada, no he puesto un ladrillo sobre otro, no tengo nada que ver en las construcciones. Si en el equipamiento es mi responsabilidad, le pongo el pecho para lo que venga, ahí estoy. Porque yo sé lo que he hecho y lo he hecho bien. Entonces, si hacer todo eso, querida Melvi, equipar, dar atención a la gente pobre, a la gente humilde, es delito. Métanme, pues, preso. Me voy preso. ¿Qué voy a hacer? Usted manifestó de que habría una auditoría interna que usted mismo solicitó a su gestión. Sí, señora. Mire usted cómo soy yo, de buen funcionario. Agarré un día y dije, ya yo con ganas de salirme por un problema familiar que tengo, y dije, bueno, yo, para irme tranquilo, es necesario que yo solicite una auditoría. La hice la nota y fui y se la llevé al ingeniero Percy Fernández. Entré y le dije, ingeniero, quiero pedirle un favor. ¿Cuál? Quiero que me haga una auditoría. ¿Y por qué? Me dijo. Porque es bueno que se haga una auditoría. Y como dice ahí, para transparentar las compras de los equipos de primer y segundo nivel. Como está en la nota. Y me dijo, ay, usted está tan loquito como yo. Y yo me dijo, pero se la firmo. Y me la firmó. Inmediatamente la mandó a auditoría interna para que se programe para el próximo año, porque hay que programar a las auditorías. Y se realizó a partir del mes de febrero o de marzo del año pasado, del 2015. Y terminó creo que en septiembre o en octubre. Gracias a Dios hubieron observaciones de forma y no de fondo. O sea, de forma, digamos, que este equipo debe estar aquí o más allá, pero nada más. Nada que hubiera sobreprecio, nada que no se hubiera comprado porque no se necesitaba. Ni nada por el estilo. Todo estuvo bien hecho. Poné lo que sigue. Pero quiero que recuerden que él dijo, la compra de equipos. Él dijo, compra de equipos. En la auditoría que pidió para ver si la compra de equipos era la correcta. Vamos con la segunda parte. Tomando en cuenta que usted nos menciona un decreto de DIL, en esta lógica de qué es la Secretaría antes Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, ¿cuáles son sus tareas? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta Secretaría? Porque ya vemos dos casos que están justamente relacionados a la Secretaría denominada Desarrollo Humano. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Humano, cuando yo estaba, porque ahora ya no es, de Desarrollo Humano ya no, desapareció, Secretaría de Salud. La Secretaría de Desarrollo Humano que estaba a mi cargo, teníamos nosotros salud, educación, deporte, género y cultura, ¿verdad? En cuanto se refiere a salud, veíamos el tema de los hospitales. ¿Qué hacíamos nosotros? Equipábamos todo lo que es hospitales y centros de salud. En cuanto a educación, lo único que hacíamos nosotros era el desayuno escolar. Dábamos el desayuno escolar y equipábamos todos los módulos educativos. CEPES los construía, los módulos educativos, y nosotros poníamos todo el equipamiento referido a los módulos educativos. En cuanto a cultura, en cultura nosotros CEPES construía las bibliotecas y nosotros las equipábamos, ¿verdad? En cuanto a género, en género CEPES hacía los centros de los adultos mayores, hacía las guarderías y nosotros lo equipábamos. En cuanto a deporte, CEPES construía los estadios y todo lo demás y nosotros, en lo que era nuestra competencia, los equipábamos. ¿Qué significaba equipar? Comprar de pelotas de fútbol, equipos, copas y todo lo demás para incentivar a los estudiantes y a los diferentes campeonatos que se realizaban. Esa era la función de la Secretaría de Desarrollo Humano y era una Secretaría de Desarrollo Humano que manejaba un 33.33% del presupuesto del municipio. Doctor, esto significa que, por ejemplo, en hospitales ustedes compraban todo lo que es insumos y equipos. Sí, señor. ¿Y en temas de educación? En educación nosotros equipábamos, comprábamos todo lo que era laboratorio, comprábamos todo lo que era mobiliario escolar, o sea, todo lo que se refería al equipamiento en sí del... ¿Esto podría haber incluido, por ejemplo, el tema de las cámaras de seguridad que hoy se está investigando en la fiscalía? Debería haber incluido, pero en ese tiempo nosotros no teníamos las instrucciones de comprar cámaras, todavía no se había pensado, porque la empresa que la entregaba, la entregaba con unas cámaras ya, muy pocas cámaras, pero ya la entregaba con cámaras. ¿Pero eso sería parte de un equipamiento? Parte de un equipamiento, así es. ¿Y para que lo haga otra unidad se necesita algún tema en específico? Tiene que haber una resolución, digamos, ¿no?, del alcalde. ¿Una resolución edil? Claro que... ¿Uno en este caso para lo de... Sí, así es. Tiene que haber un decreto edil, ¿no? ¿Es cierto? Que diga, que indique que tal o tal secretaría haga esas funciones, como por ejemplo, cuando yo estaba todavía de secretario, la limpieza de los hospitales, las pasamos a la secretaría que maneja la concejal, o la señora de Cirebrago, ya no se la hacía ya en la dirección de salud. Entonces eso fue a través de un decreto edil que dijeron ya, hasta aquí llegó la limpieza, ya no la maneja la secretaría de salud, la maneja la secretaría de no sé qué cosa, que era la encargada, que fue creada para eso, ¿verdad? Cuando el doctor Raúl Levia dice CEPES, se refiere a la Secretaría, Parques, Equipamiento Social. ¿Quién es la responsable? Angélica Sosa Arreza, Secretaría Municipal de Parques, Jardines y Obras de Equipamiento Social, es el famoso CEPES y ustedes lo pueden ver aquí donde dice Profesional Dopper CEPES, Dopper CEPES, es decir, queda claro, nosotros equipábamos los módulos, todavía no habíamos pensado, curiosamente, sin que medie una resolución, sin que medie un decreto del alcalde, curiosamente pasa a Equipamiento Social, la compra de equipo, y eso es lo que tiene que investigar también el señor fiscal, porque será bueno que sepamos exactamente para dónde está yendo esto. Para mí, la señora, y mañana lo vamos a tratar mucho más a fondo, para mí, la señora Sosa no debió haber comprado eso nunca. Primero, porque no era su secretaría. Segundo, porque aún cuando ella se excusó de conocer el tema, ella es la directora de esa secretaría, o la secretaria, o la autoridad a cargo, que se llama Secretaria de Parques, Jardines y Obras de Equipamiento Social. Es decir, ella siguió, siguió manejando la secretaría y comprando cosas para su secretaría, a quien resultó ser ni más ni menos su cuñado. Si ustedes lo entienden esto como algo normal, háganlo por favor, háganme el favor de explicármelo, porque yo no lo entiendo así, y mañana lo vamos a tocar con el doctor Santisteba, vamos a tocar todo este asunto. Vámonos al corte. Vámonos al corte.